De nueva cuenta mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com La mañana de este lunes 6 de diciembre del 2021 me encuentro en la esquina de las calles Matamoros y Encino a un costado del mercado del río Cuale en donde los locatarios no han ingresado al 100% para realizar todas sus actividades comerciales y están exigiendo ya pronto trabajo finalizado y una rehabilitación de lo que son las instalaciones del mercado municipal. Algunos de los locatarios, los más afectados, se han colocado en esta zona desde donde venden para sacar la comida diaria y sus gastos porque en el interior del mercado simple y sencillamente las condiciones no son las ideales. Estos son los locatarios que diario pues están cuidando su lugar de trabajo y vamos a ingresar en unos instantes más a este mercado municipal para pues llevarles lo conducente sobre las instalaciones y cómo está siendo habilitado porque por ejemplo hay un aviso para la gente en donde nos indican que en la planta alta están abiertos los restaurantes del mercado del río Cuale pero no todos los locatarios del mercado están trabajando solamente algunos y vamos a ingresar en la siguiente transmisión. Por lo pronto estos son los locatarios, algunos de los lugares más afectados dentro del mercado municipal. Vamos a ingresar en unos instantes más y caminaremos hacia el extremo de lo que es la rehabilitación del puente vehicular en la isla del río Cuale.